Exulten por fin los coros de los ángeles Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, miércoles 23 de septiembre, nos invita el Evangelio de San Lucas a poder ejercer la evangelización sin estar amarrado al poder, al dinero, al prestigio. Cuando vayan a evangelizar, no lleven dos bolsas, no lleven sandalias de repuesto, no lleven dos túnicas, sino que nos invita a vivir en la precariedad, a anunciar el Evangelio. Y al recordar hoy día al padre Pío de Petrichina, nos hace ver cómo este hombre fue testigo y hace vida al reino de Dios. Cuando pide comenzar a trabajar en un hospital, que es uno de los más grandes del sur de Italia, solamente tenía unos par de pesos en los bolsillos y unas par de liras. Y cómo esto se hace después una tremenda institución, hoy día uno de los grandes hospitales del sur de Italia y que presta atención a la gente más desvalida. Es eso precisamente cuando alguien se centra en la evangelización. No solamente que llama la atención por sus estigmas, por sus situaciones personales de lucha y pelea con el demonio, sino que es cómo saca el demonio de las personas que son amarrete, cómo saca el demonio de las personas que están con odio, sino que la reconciliación y el perdón de Dios son lo que hacen construir verdadera familia y verdadero reino de Dios. Que el Señor les bendiga.